Ay, aquí. Bien, 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 bien. Y muy buenos días, buenos días. Hace fresco, hace fresco hoy, ¿no? Muy bueno. Tengo, tengo puesto un suéter. Bien, excelente. A ver, bueno, vamos a practicar hoy con, principalmente con cosas de vocabulario, pero, pero también vamos a ver si hay preguntas de vídeos, etcétera. Ah, y quiero empezar, quiero empezar porque con este grupo no terminé, no terminé con el último vídeo. I did not get a chance to finish that very last video because there was one term I wanted to explain and then I didn't know if you have more questions. My, my evening group, we had time to get through it. Ok. Ah, a ver, sí, el vídeo de la otra semana, the other week's video. Aquí tenemos, sí, este de nomadas digitales, sí, nomadas digitales. Bien, ella habló bastante rápidamente, ¿verdad? Sí, ok. Es mexicana y vive en Europa y, pues, vive en muchos lugares y visita muchos lugares. Pero el tema del vídeo fue que hay cosas que una persona tiene que hacer para, o cosas que tiene que preparar para trabajar como nomada digital, ¿sí? Sí, fue el tema, ¿sí? Y el término que quiero explicar está aquí en el subtítulo, ¿sí? Y después regresamos y ya, pues, hacemos nuestro trabajito de lunes a viernes como cualquier nómada digital. And afterwards we come back and we do our work, our little work, trabajito, our little work from Monday to Friday, like any other cualquier, like any other digital nomad. And then she ends with this, y aquí viene el término, here comes the term, como un godín digital, como un godín. Y pueden ver que el término godín, sí, está entre comillas, entre comillas, sí, godín. Godín es un término muy mexicana. Se escucha el término godín con mucha frecuencia en México. Creo que no es común en España. Creo que solamente en México. Godín, ¿alguien sabe qué es un godín? No, no, ok. Un godín, y en plural es godines, godines, pero godín. Godín en México se refiere a alguna persona que trabaja en una posición, en un empleo dentro de una oficina. Nada más. Godín es como decir office worker, algo muy genérico, algo muy genérico, ¿sí? Cuando un empleo no es empleo específico como empleo de arquitecto, empleo de ingeniero, empleo de maestro. Pero cuando es un empleo en una oficina de la beucracia, bureaucracy kind of work, yeah? Somebody who works in any kind of standard, generic office worker is called godín. Godín. Ok. Bien. So, basically, she was telling everybody that they travel on the weekends for fun, for sightseeing, and then they work Monday through Friday at their little jobs, but traveling from one country to another. Ok. Hay otra pregunta que se trata de este video. She did speak kind of fast, but the point with this was just to get the feel for her talking about what they do, the big ideas of, you know, preparing to work remotely. Trabajar de manera remoto, ¿sí? Nada, ¿sí? Bien. Ok. Vale. Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Prefieren hablar del video de Andrea, la mexicana, de las diferencias entre Estados Unidos y México, o prefieren trabajar primero con vocabulario, con práctica de vocabulario? ¿Cuál es lo que quieren ustedes? What is it that you guys want? ¿No importa? No importa. Me gusta vocabulario. Vocabulario. Yo también. Sí. Yo también. Me gusta vocabulario. Una preferencia. Vale. Bueno. La semana pasada, ¿sí? Trabajamos con palabras para old, ¿no? Sí, old. Y, bueno, lo que queremos hacer, what we want to do, lo que queremos hacer aquí es empezar para ampliar, para aumentar, 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 aumentar el vocabulario. Muchas veces, muchas veces estamos en una rutina y es difícil romper la rutina, ¿sí? Y la rutina es usar el vocabulario cotidiano, you know, the everyday vocabulary. Y es buena idea, ¿sí? Porque es difícil usar palabras nuevas, pero, pero, muchas veces cuando escuchamos música, cuando escuchamos, por ejemplo, noticias o cuando leemos, entonces observamos otros términos, otras palabras, cosas que debemos saber. Es útil, es útil saber otras palabras que son quizás palabras más sofisticadas o palabras con diferencias sutiles, things with subtle changes, sí, vale la pena. Y muchas veces nos ayuda porque tenemos cognados que nos ayudan un poquito, ¿sí? Una palabra inglesa que es semejante a la palabra español, española, ¿ok? Pero vamos a hablar aquí de alternativas, sí, things that are alternatives, things that you may hear, things that are good to plug in as a different way of expressing ideas, ¿ok? Sometimes there's a subtle change in what that word means, and sometimes maybe not so much. It's just a different word that you may want to incorporate every now and then as we vary our vocabulary in English, ¿sí? Y, bueno, el consejo que tengo aquí es piensa en cognados, think about cognates, think about words that work also in English to help you out. Y voy a engrandecer esto para que puedan ver un poquito mejor, ah, sí, mejor, ¿no? Mejor. Ok, entonces, primero, primero, feliz, 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 happy, happy, ¿sí? Hay otras palabras que también usamos en vez de decir feliz. Y, por ejemplo, sí, alegre, alegre, ¿sí? Ah, contento, creo que usamos contento y feliz igualmente. Sí, sí, ah, vale, pero, dichoso, ah, aquí tenemos otra palabra similar a feliz, pero dichoso es un poquito más formal. Se encuentra cuando leemos, we encounter it when we read, quizás. Ah, y también, también, dichoso tiene, sí, un, ah, tiene un significado un poquito diferente. Ah, dichoso es happy, pero en el sentido feliz, pero en el sentido de, indica que alguien se siente afortunado. Oh, it kind of indicates that somebody feels fortunate, lucky, blessed, ¿ok? Ah, so it's happy, but with kind of a sprinkling of how lucky, how fortunate, ¿ok? Bien, ah, gozoso, más formal, pero común en el Caribe, ¿sí? Entonces, en Cuba, Puerto Rico, sí, gozoso, gozoso, sí, jubiloso, muy intenso y formal. Y tenemos la palabra, un cognado en inglés, un cognado en inglés para jubiloso es jubilant. Jubilant, sí. That looks like the one that's retired, too. Ah, jubilarse, sí, jubilarse, el verbo jubilarse es to retire. Ah, piensa, sí, que nos sentimos muy felices cuando nos jubilamos. Ah, bien, sí, las ideas, sí, están conectadas, sí, vale, bueno. Y jubiloso, sí, además de ser feliz, es estar feliz, pero muy, una sensación intensa y relaciona, está relacionada con celebrar algo, sí, jubiloso, jubiloso, y también esto, sí, a esta palabra me gusta mucho, sí, eufórico, eufórico, eu, eu, como europa, como la moneda, el euro, eu, eu, es difícil de pronunciar, sí, eu, eufórico, eufórico, también hay un cognado. Eufórico. Eufórico, sí, pero eufórico es feliz como, uy, felicísimo, sí, felicísimo, sí, a la cumbre, la cumbre, the tippy top, sí, la cumbre de la sensación de felicidad, eufórico. Ok, vamos a ver. Sí, sí, dime. From the little bit of piano playing that I've done, is that like when you see it, that alegre, is that bright and cheerful? Ah, 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 así es, sí. Sí, en la música, si tocas el piano, la guitarra o un instrumento musical, con mucha frecuencia, Allegro, ¿es Allegro o Allegri? Allegro. Sí, viene del italiano, exacto, sí, entonces sí, y en la música, cuando tocas en el piano una canción con frecuencia, perdón, tenemos el término en la hoja de papel con la música Allegri o Allegro, ¿cómo se escribe? No recuerdo, que indica que la música, sí, se debe tocar, sí, de manera muy ligera y con una actitud de alegría, sí, y bueno, exacto, sí, alegría, happiness, alegre, happy, sí, ok, vale. Y también tenemos muchos términos diferentes para happy en inglés, tenemos joyous, euphoric, jubilant, sí, ok, vale. Pero el truco aquí, the little trick here, sí, dichoso, indica como un toque de suerte, has like a touch of luck attached to it, unlike the other ones. Pero quiere decir, sí, ok, un ejemplo de dichoso, por favor, sí, dichoso el día, como en un poema, like in a poem, dichoso el día, happy the day, meaning something very fortunate and lucky and just unforeseen luck. So if someone wins the Spanish lottery, which name I have forgotten, it's dichoso, 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 sí, exacto. Bueno, entonces, vamos a practicar y vamos a ver y tenemos aquí los términos aquí arriba, sí, entonces, por ejemplo, si hablamos aquí de esta situación exactamente de ganar la lotería, sí, de ganar la lotería, ¿cómo se dice? Sí, sí, ¿cuál sería la mejor palabra? Dichoso. Dichoso. Sí, dichoso, sí, que día dichoso, que día dichoso que día dichoso que mi vecino ganó la lotería, por ejemplo, ¿no? Bien, vale, o se siente muy dichoso de haber ganado la lotería. Bien, ok, si hablamos aquí de una familia, ¿cómo podemos hacer, usar otro vocabulario para describir a la familia? Contenta. Ah, bien, ok, y una frase, ¿la familia está contenta? ¿Por qué? Son, están, quizás a Disneyland. Ok, sí, porque están, todos están, porque todos están juntos en un parque, en un evento, sí, aprovechando de, aprovechando del fin de semana, taking advantage of the weekend, sí, aprovechando del fin de semana, y entonces sí, la familia está contenta, está alegre, sí. Es interesante, sí, no hay gran diferencia, no hay gran diferencia. Ah, contento, sí, indica como, tiene un toque de calma, it does kind of have a touch of calmness to it, sí, alegre, sí, alegre, más como vivo, more lively, quizás, sí, bien. Sí, sí, es interesante, bien. Bueno, entonces, por ejemplo, si describimos aquí una reunión en un bar, en un bar, una reunión de colegas o de amigos, ¿cómo podemos describir a esta gente aquí? Feliz. Feliz, sí, feliz. Pero, pero, algo más intenso, ¿no? Algo más intenso que feliz. ¿Jubiloso, jubiloso, 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 sí, el grupo es un grupo jubiloso, es un grupo jubiloso, ¿están celebrando? Sí. Me imagino que sí, están, están brindando, they are, brindar, 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 es tomar la bebida y, así, brindamos. They're drunk. They're drunk. They are toasting. Oh, toasting. Ah, están brindando, están celebrando, así que sí, es un grupo, es un grupo jubiloso, sí, y, ah, se, se sienten jubilosos, bien, ah, 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 uh, este grupo aquí, ah, hay un hombre que tiene trofeo en la mano, tiene trofeo, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos hombres? Who are these guys? Un equipo de fútbol. Es un equipo, son miembros de un equipo de, probablemente de fútbol, no sabemos exactamente, pero probablemente del fútbol. Vale, bueno, entonces, son miembros de un equipo. Un, un jugador tiene, tiene como el trofeo en la mano, y, bueno, ah. Eufórico. Eufórico, sí. Eufórico. Ok. Ah, eufórico, sí, eufórico, sí. Se sienten eufóricos. ¿Y por qué? ¿Por qué? El equipo ganaron, ah, 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 ganaron. Porque ganaron, sí, ganaron un partido, porque ganaron un, un torneo, quizás. Ah, bien, bueno, eh, sí, ah, contento es algo muy insipido. That's real, kind of low key to describe those guys, sí. Ah, that, that, it's, it's okay. It's accurate, you can say it, pero sí, quizás como jubiloso o eufórico sería mejor. Ah, sí, describimos, sí, describimos a los novios, a los novios, a, durante una boda, durante una boda. Eufórico. Jubiloso o eufórico. Uh, jubiloso, sí. Jubiloso, jubiloso o eufórico. Quizás dichoso, maybe even dichoso. Yeah. Dichoso el día que, que, que Javier se casó con su novia, con su mujer, sí. Dichoso el día que, ah, que se casó Javier con, ah, con su esposa. Uh, happy the day that he got married to her, sí. Bien, así que, ah, muchas veces hay un diferencia muy sutil, sí. Bien, ah, y vale la pena saber, ah, más palabras para describir otra situación. Entonces, sí, ah, alegre, o contento, o dichoso, gozoso, jubiloso, eufórico. We didn't use gozoso. Uh, oh, gozoso? Yeah, we didn't use that for anything here. Sí, gozoso is, uh, uh, a little bit more formal. Gozoso, you know, quizás aquí, con la boda, con la boda, sí. Ah, una boda es una ocasión, es un evento, es un evento gozoso. Una boda, es más formal describir que una boda es una celebración gozosa, ¿sí? Sí, porque tenemos familia, tenemos colegas, tenemos amigos, todos juntos para celebrar el matrimonio. Sí, gozoso sería apropiado. That would be appropriate. Ok, vale. Pero hay, hay, um, tres términos, hay solamente cinco fotos. Sí. Entonces, no es posible para usar cada uno, para uno. Sí, pero, ah, en, en, ok, entonces, en, lo que, lo que queremos practicar es que muchas veces ustedes van a oír o leer otros términos y es buena idea saber una variedad o entender una variedad de términos para, para feliz. Ok, bien. Como prevista, as a preview, what I want you to do for next week, whichever terms we go through, I want you to grab like two or three things and build a sentence with any word in there that you may choose to describe a person or an event or something personal and to make three to five examples. So, we're going to, you know, cruise through some of these. Ok. Bueno, aquí tenemos un, un término hermoso. Uh, hermoso. Hermoso. Hermoso es... Beautiful. Beautiful. Ok. Hermoso, ah, hermoso es beautiful, pero, ah, también tenemos otros términos aquí, bien. Ah, bello, bello es quizás un poquito más elegante, pero bello y hermoso son iguales, sí, son intercambiables. They are really interchangeable, pero bello, quizás tiene un toque, little touch, un toque, sí, de elegancia, de elegancia, bello, sí. Ah, vale, bueno, ah, bonito, bonito, informal, informal, ok. Ah, bonito, muy sencillo, very simple, muy informal, sí, bonito, 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 ok. Ah, lindo, lindo, también informal, bueno, entonces, fíjense en la diferencia, bello es más formal, más elegante, bonito, muy de hablar día al día, an everyday kind of word. Lindo, lindo, también, muy informal y cariñoso. Lindo has kind of an affectionate touch to it. Lindo, you should know, I've even heard some people do in some podcasts that they feel that lindo is a term that females use more, which is an interesting insight, that women will use more, or will be used to describe females, or women tend to use more, than men do, lindo. I don't know if that's exactly true, but that's the perception of some Latin Americans, so it's an interesting thing to keep in mind, lindo, that a woman will be more likely to use that term lindo, than a guy. No sé, don't know, interesante. Atractivo, 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 no es exactamente como hermoso. Atractivo es más como, creo más formal, sí, atractivo, attractive, sí. ¿Cuál es la diferencia entre attractive y beautiful en inglés? Attractive, generic, quizás, genérico, sí, pero algo que llama la atención, something that grabs your attention, sí, que llama la atención. Bueno, atractivo no tiene el sentido de como, de poesía. It's not like a poetic expression of something being good looking, yeah, atractivo. It's kind of, ay, ¿cómo se dice? Es más como, cuando veo a un hombre en el gimnasio. Sí, es atractivo, sí, que, y, sí, ok, sí. Something like, something like a table setting is attractive? Eso. Something more, more, sí. Not a person necessarily. Muy general. Atractivo, bueno, sí, lo que quiero decir, lo que quiero expresar, expresar es que atractivo es más como un término general. Ah, no, ah, general es una observación, una observación lógica, sí, no tiene como un sentimiento muy fuerte, ¿entienden, sí? Es una descripción, es una descripción lógica, una descripción muy general, muy objetivo, objective, es algo objetivo, pero no tiene como sentimiento, sí, bello, tiene mucho sentimiento, there's a lot of feeling with that word, bello, sí. Atractivo solamente, bien, es atractivo, observación, nada más. Ok, bueno, precioso, 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 precioso en inglés parece, se parece a la palabra precious, ¿no? ¿Por qué usamos precioso? Si observas como montañas en Colorado o montañas en el oeste de Estados Unidos, no se dice es precioso. When you look at a mountain range, because you're sightseeing, you don't say es precioso, you don't say that. But it is a term for beautiful. Cuando usamos precioso, es algo más sentimental, sí, que sentimental. Ok. Tiene como también cariño, sí. Entonces, yo diría, opino, yo opino que, opino que, lindo y precioso son muy similares, lindo y precioso, sí, en cierto sentido. Hay más de cariño, hay más de cariño, hay más de sentimiento aquí. Bueno, también podríamos decir como una palabra como espléndido, espléndido. Would you look at a puppy and say espléndido? Creo que no. Un gatito, little cute, little kitten, no. No, sí, precioso, precioso tiene la idea de cute, sí, diríamos en inglés cute. So cute, I could gobble it up, that kind of idea, precioso, no. Bueno, pero espléndido es muy formal, muy formal para algo increíble, sí, increíble, con mucho detalle y eso. Y encantador, 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 encantador es algo que te fascina, algo que te fascina, wow, wow. Encantador es, sí, cuando vemos algo o vemos a quizás una persona y tenemos la impresión de decir, wow, es encantador, es encantador, algo que te fascina, algo que te sorprende, quizás encantador. Bueno, entonces, bello, bonito, bonito también, muy informal, muy informal, sí, lindo, atractivo, precioso, espléndido, encantador. Y la palabra muy, muy, muy común, muy común en la conversación cotidiana, en everyday conversation, es hermoso, bien. Ok, vale, bueno. Marilyn, tengo una pregunta. ¿Puede colocar la palabra guapo en la lista? Ah, muy interesante, sí, podemos, sí, voy a añadir, voy a añadir a la palabra, a la palabra guapo, guapo es handsome, good looking, sí, sí, guapo, buena idea, Lori, sí, buena idea. Sí, y es solo para personas, ¿verdad, guapo o no? Buena observación, creo que sí, sí, exacto, exacto, usamos guapo más cuando hablamos de personas, es verdad. Exacto, sí, exactamente, uy, mi teclado, no puedo encontrar, sí, cuando hablamos de personas, exacto, sí, por ejemplo, por ejemplo, si tienes, si tienes una pintura, una pintura en la pared de la casa, no decimos es una pintura guapa, we don't say, yeah, it's a beautiful picture with the word guapa, sí, una pintura guapa, no. Es para referir a las personas, sí, exacto, bueno, si podemos practicar aquí, bien, perdón, aquí tenemos muchas cosas aquí, bien, por ejemplo, por ejemplo, si hablamos de este paisaje, este paisaje, this landscape, this country view, sí, el paisaje y las flores, sí, ¿cuál sería, cuál sería, cuál sería buena palabra para describir las montañas y el lago y las flores en esta foto? Espléndido. Ah, espléndido, es un paisaje espléndido, sí, sí, sí. Me gusta, me gusta, me gusta, atractivo, es suficiente, is that good enough, atractivo? Sí. Creo que no, sí. Bello, bello, bello. Bello, también, bello, bello. Es precioso. Yo no diría precioso, I would not use precioso for this, and I will tell you why. Precioso has more of a cute and endearing feel to it. So I would not use precioso. I would use precioso, fíjense, to describe the flowers. Anything kind of delicate, cute, soft to the touch. Entonces, si hablo solamente de las flores, las flores silvestres, wild flowers, que son muy, flores delicadas, sí, flores pequeñas, sí, sería muy buena idea decir, ay, las flores aquí son preciosas. Las flores son preciosas. But because of their size, the delicate nature of a flower, preciosa would fit better. I would not describe the whole landscape like an alpine scene as preciosa. It doesn't make it wrong. It's just, preciosa for a part of that picture would be great. But for the whole expanse of that, not the best choice. Even hermoso would be a better choice for the whole picture. Yeah. Hermoso, espléndido. Encantador. Encantador. ¿Sí? Bien. Ah, quizás lindo. Maybe lindo. Ok. Bien. Si hablamos de este animal, del perro, es un perro de raza Kaui, ¿no? Bonito. El perro es guapo. ¿Puedes usar guapo aquí? Es posible. Yo no usaría. Yo usaría solamente guapo para personas. Pero si es un término de afección, quizás. Con un animal. Con un animal. Atractivo. There is not only one right answer, by the way, for this. Ok. No hay una respuesta correcta, solamente una, no. Es atractivo. Es atractivo. Sí, sería posible. Bonito. Bonito. Es bonito. Es bonito. Es un perro bonito. Es un perro bonito. ¿Bello? Sí. Bien. Es bello, quizás. Maybe. Sí. Es un animal muy bonito. Un animal. Un perro muy lindo. Un perro precioso, quizás. Quizás precioso. También. Ok. Encantador. No. No. Realmente no. Encantador. Sí tiene el sentido como enchanting. Wow. Yeah. Something that provokes a wow. Maybe if you're a dog breeder, the colleague provokes a wow. If you're not on the dog show. If you're not at Westminster Dog Show. Yeah. Ok. Bien. Ok. Vale. Si hablamos de una niña. De una niña. Vamos a hablar de esta niña. Ella es preciosa. Es preciosa. Miren los ojos de esa niña. Look at those white eyes. Ok. If it's the aww reaction. If it's the aww baby reaction. Precioso. Precioso. O preciosa. Porque es niña. Sí. Ella es. Ella es tan preciosa. Es tan preciosa. Es tan linda. También. Tan linda. Sí. Encantadora. No. No. Espléndida. No. It's got to provoke that aww reaction. To fit in to be is to use preciosa. Linda. Ella would be kind of formal for a baby. Kind of formal. Yeah. Attractiva is too removed. Attractiva is too detached. We do not have a detached feeling about babies and toddlers. It's the aww reaction. Okay. So, atractiva. So, atractiva. It would be correct. But it would be too detached. It doesn't have that feeling. Yeah. There. Okay. Bien. Okay. Ah, vale. Bueno. Si estamos en como Austria o Alemania o Suiza, sí, en un pueblo pequeño al lado de en un lago con montañas y un lago muy, muy, muy bello, sí, ¿cómo podemos, how would we describe this kind of a view? Una vista. Es una vista. Espléndido. Espléndido. Espléndida. Es una vista espléndida. Es, es, es un pueblo espléndido. Es, ah, es, es como un castillo de Disney, ¿no? La torre, la torre aquí es como una torre en Disneyland, en Disneylandia, sí. Así que sí, es, es un pueblo encantador. Encantador es una palabra ideal, sí, es un pueblo encantador, es un pueblo espléndido, sí. Ah, bien. Quizás bonito, ah, bello, bello también. ¿Precioso? Creo que no. Nora, sí. I have a pronunciation thing, since you sent us that thing where we were shadowing. When I see encantador, my brain thinks it should say encantador or something. How do I know where to put the emphasis on that word? Oh, okay. Encantado versus encantador. Right. Anything that ends in dor, anything that ends in dor, gets a punch on dor. It ends in an R. But you've got the punch on the C-A-N, the can, encantador. Encantador, encantador. Oh, there's kind of a secondary, I'll grant you that, yeah. Encantado, encantador, 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 sí. There's kind of maybe a secondary stress, but encantador, encantador, sí. Encantador. And usually a stress on a word without that dor, it's the second to the last syllable of stress? Ah, bueno, bueno, bueno. Okay, vale, bueno. Words that end in a vowel, that A-E-I-O-U, yeah. Words that end in a vowel or N or S stress the second to last syllable. Attractivo, attractivo. Precioso, 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 sí. Ah, lindo, lindo, sí. Bonito, bonito. Ah, bello, okay. Words that do not end in a vowel or N or S, and you're not going to see a lot of N or S words here because these are adjectives, yeah. Words that end in anything else, and that means any kind of consonant that isn't N, any kind of consonant that isn't S. So L, D, R, Z. Those would be the most common. L, D, R, Z would be the most common. Yeah, Feliz is like that. Feliz, Feliz. If it ends in a consonant that's not N or S, we punch the end more. Okay. Encantador. Now, if I said, es una vista, it's a view. If I use the word view, vista, instead of pueblo, masculino, en vez de paisaje, like a landscape, yeah. If I use vista, if I use vista, and I make that a feminine word, then I need to make this word encantador into a feminine form, which is encantadora. Encantadora. I need to attach an A to the end of it. Words that end in dor do need to go into a feminine format. So, hablador, talkative. Somebody who's really yucky, es hablador. But if it's a woman, you have to call her habladora. Es muy habladora. She's talkative. Okay. A word like trabajador, which means hardworking, or which can mean, trabajador can mean a worker, but it can also mean hardworking. Wow, that guy is hardworking. He's a hardworking employee. What a great guy. But if it's a woman, trabajadora. Okay. So, there are a few words in Spanish. Anything that ends in ador does go into a feminine form. Okay. Vale. Bueno. Bien. I would not use precioso to describe the landscape like that. That doesn't make it wrong, but precioso gives it kind of that cutesy turn. And that, to me, doesn't scream cute. It screams delightful, enchanting, cozy kind of feel, right? Anything like that. But maybe not cute so much. That doesn't make the precioso word wrong. It's just some things, you know, like a baby face or a cute animal or delicate little flowers lends itself to that word precioso more. Okay. Okay. Vale. Bueno. Aquí tenemos, ah, aquí tenemos dos fotos, dos vistas, two views, sí, de una actriz. Es una actriz muy hermosa. Pero aquí tenemos a la izquierda una foto de Nicole Kidman antes de cirugía cosmética. Y a la derecha hay otra foto de la misma persona, una foto también de Nicole Kidman y la foto a la derecha es de Nicole, un Nicole mayor, un Nicole mayor, un Nicole mayor, un Nicole después de cirugía cosmética. Uh-huh. Huh. ¿Qué creen? ¿Qué piensan ustedes si queremos hablar, sí? La joven Nicole, la Nicole mayor. Antes que nada, según yo, pienso que Nicole Kidman era... Es todavía hermosa, es todavía atractiva. Aunque después la cirugía cosmética. Sí. No sabía, no sabía que Nicole Kidman tenía las... Es todavía, 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 todavía parece atractiva. Todavía parece atractiva. Quizás. Persuidad. Y está bien, según yo. Sí. Muchas veces con la edad es más común decir como, sí, atractiva, sí, atractiva. A veces, un hombre atractivo, a veces, cuando tiene más años, when he's a little older, sí, atractivo. Bien, sí. Con las mujeres también, sí. Aquí, guapa, sí, guapa. Es posible, sí. Por ejemplo. No he visto, no he visto, pero ahora mismo, Nicole Kidman está en una película, su Netflix, donde el otro, el actor, es mucho más joven que ella. Es mucho más joven. Como 20 años, o más. Como 20, sí, por lo menos, por lo menos, como 20 años, sí. Esto es muy, muy impresionante. Sí. Entonces, yo diría, sí, que Nicole todavía es guapa, todavía es una mujer guapa, pero, pero cuando era joven, cuando era joven, entonces, sí, era realmente linda, realmente bella, sí. Espléndida, quizás no, no. No, espléndida, muy formal, sí, muy formal, pero sí, guapa, I'll need to add my guapa word up on top here. Laurie, gracias, porque sí, guapo y guapa, sí, es buena palabra, pero se refiere a personas. We would not use guapa to describe this little toddler, because guapa would be too, too adult. Yeah. Guapa would be too adult for a kid. Okay, bien. Vale, muy bien. Muy bien. Bueno, adelante. Adelante. Uh, pequeño, pequeño. I'm trying to move my... Uy, a ver. There's no good place to put this marker tab. Pequeño, pequeño, pequeño. Todo el mundo dice pequeño, pequeño, pequeño. Pequeño es little, small, ¿no? A little, small, a little, small, pero a veces hay otros términos que podemos usar. Bien, por, por ejemplo, por ejemplo, diminuto, 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 diminuto. Extremadamente, 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 pequeño. Extremadamente, pequeño. Oh, here's a word with double up. Nora, this one's for you. Ends in a vowel. We punch that more, but you know what? There's a secondary stress. You're right. Kind of like encantador. Do I do punch the con also a little bit? Yeah, it's like a secondary stress. Extremadamente. 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 When I try to shadow that long of a word, it really messes me up. Extremadamente. Extremadamente. If you shadow a word like that, try extremada first by itself. Extremada. 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 Extremadamente. Extremadamente. And that mente is going to get that punch kind of with the little extremadamente. See? Bien? But you're right. There is kind of a secondary emphasis there. Probably because it is such a long word. And because, you know, if I were to detach these two, extremada is where I would put some stress as well. So you're right. You probably do hear a punch in a couple of places. Okay. Pero. Pero. Al grano. Let's go back to the core here. Al grano. Vamos al grano. Diminuto. Diminuto. Si? ¿Cuál es una palabra inglesa similar a diminuto? Diminuto. Diminuto. ¿Cuándo usamos diminutive en inglés? ¿Para describir qué? ¿Cuándo la forma es más pequeño que normal? Sí, 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 bueno, sí, uh, bien, ok, vale. Minúsculo. Minúsculo. And you'll hear this word often to, uh, uh, bueno, sí, hay, hay un cognado. Minúsculo. 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 Sí. ¿Usamos minúsculo para hablar de personas? No. 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 Ah. ¿Usamos diminuto, diminutive para hablar de personas? Sí, 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 ok, pero, ok, aquí con esas palabras, todas esas palabras no son intercambiables. These are not necessarily interchangeable, but they are specialized words to talk about the degree of smallness or what type of things we describe as being small. Aquí hay diferencias. Yes, so there will be some bigger differences here than we had with the word feliz versus contento versus alegre, yeah. There will be bigger differences here in what we can use. Ah, bien. Reducido. 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 Ah, reducido indica un cambio. This indicates a change. Reducido es, en inglés, reduced, ¿no? Reduced, diminished, ¿sí? Ah, indica un cambio, algo que era antes más grande o más importante, pero ahora no lo es, ok. Entonces, hay una diferencia entre reducido y pequeño. Something that is reducido, sí, es pequeño. Yes, it is small. Pero reducido indica que antes, antes, en otros días, sí, era más importante, era, era como más grande, ¿sí? Reducido. Ok. Ah, bien. Vale. Breve. Breve. Brief. Es para referir al tiempo o quizás a un objeto. Maybe to talk about an object, a particular type of object, you'll see later why. Vamos a ver. Más tarde. Bien. Compacto. Compacto, algo que no requiere mucho espacio. Compacto, ¿sí? Compacto, en inglés, compact, ¿sí? Ok. Pero compacto no indica, no indica un cambio, ¿sí? Reducido indica un cambio. Compacto no indica un cambio, ¿bien? Ah, y chiquito, 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 oh, perdón, sí, pregunta. ¿Hay alguna pregunta o no? No, ok. Vale. Chiquito, chiquito. Ito, 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 this ito comes in, this ito, ¿sí? Chiquito is kind of interchangeable with pequeño in many, many circumstances. Chico, you know, as a boy or a girl, right? Chico, pero chiquito, se usa muchas veces para indicar small or little, ¿sí? That ito is what tells you it's kind of an affectionate term, ¿sí? Tiene el sentido de afección. Ito can reduce something in size, ¿sí? Perro, perrito, ¿sí? Pero chiquito se usa muchas veces y no es necesario que se refiere a una persona. This can refer to things, ¿sí? Chiquito. So, chiquito bananas, chiquito bananas, quizás, yeah. Is that where the brand name came from? No sé, sí, la marca, la marca de plátanos, ¿sí? Chiquita, no sé, sí, de bananas, es posible, ¿sí? Bueno, so this chiquito will not necessarily refer to a boy or a girl. That's what I want to point out, right? Chico, especially in Latin America, is often used to, as a description, besides being legitimately the word for boy or girl, chico, chica, chico can also indicate, be used as a descriptive word. Te mi pequeño, small. So, Marilyn, like in clothing, sometimes, that just, you saying that, it reminded me that like the size is chico. Eso sí, especialmente, especially when you're talking about buying stuff like t-shirts or children's, anything that says size small, S-M-L, X-L, that kind of thing. You're looking at t-shirts, sí, chico, chico means small. And next time you're shopping, if you're looking at t-shirts, some places you'll see labels, the little tag in the shirt, yeah, that says sizes, besides saying S, there could be a C. And if you see a C, along with a little S on a clothing tag, they're talking about that word, chico. And they're thinking, there is somebody who speaks Spanish who may be looking at this product. So, that tag is double labeled. S, S, small. C, if you see a C, it means chico, also small size. Okay, here we have, for example, for example, a photo, a photo of a chico, de a chico, de un adolescente, un chico de 18 años, quizás 20, y de su amiga, ¿sí? No podemos usar, y tengo que mover esto otra vez. Marilyn, are we supposed to be seeing pictures because I'm still seeing the words. Oh, sí, oh, it didn't change, did it? I can see that on my screen, perdón, gracias. For some reason, I think because I tried to move that tab. Gracias. Okay, a ver, bueno, mejor, ¿sí? Pueden ver las fotos. Sí, ok, vale, entonces tenemos aquí, diminuto, minúsculo, reducido, breve, compacto, chiquito. Vale, bueno, si hablamos de esta foto del adolescente, que es muy alto, él no es nada minúsculo, reducido, breve, compacto, chiquito, nada, ¿sí? Es adolescente. Y de su amiga, ¿cómo podemos describir a su amiga? Ella es diminu... Diminu... No, I can't get... Diminu... 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 Ella es diminu... Diminu... Es de estatura... Estatura es... Estatura height, ¿sí? Es de estatura diminuta. Diminuta. Eso, sí. Es una mujer diminuta. You know, another way that we could describe diminuta... Acabo de... Acabo de... Acabo de... Darme cuenta de eso. Will not let me change it, okay? I can't mess with this. You may also hear bajita, bajita. To say really short, but then it's going to be, like, strictly height. Si quieres decir petite... Oh... Si... Ah... Diminuta es como decir petite en inglés. Ah... Diminuta. Diminuta. Sabes... Ah... Usamos diminuta solamente para la gente, ¿verdad? Para las personas, ¿sí? Diminuta. Ok. Quizás para un animal. Maybe for an animal. Especially if it's like a small breed of dog. You know, like what we call a toy poodle or something like that. Es un perro diminuto. Quizás. Maybe. Pero, por lo general, para hablar de las personas. Con la idea de petite. ¿Sí? ¿Verdad? Ok. Ajá. Si hablamos, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de un libro, y aquí es un audiolibro. Here it's an audiobook, ¿sí? Y si hablamos de... Con la idea de un libro, o un podcast, o un algo, ¿sí? Abridged versus unabridged. Hmm. Reducido. Reducido, sí. La forma que se dice unabridged es un libro reducido, ¿sí? Oh, perdón. Abridged es. Perdón. Lo opuesto. Lo opuesto. Pero, sí, abridged es como reducido, ¿sí? Abridged es como reducido. Unabridged es la forma original, ¿verdad? La forma original. La forma más grande. Pero abridged indica un cambio. Indica un cambio. Así que, reducido, ¿sí? Este libro es un libro que es reducido. O quizás que es un libro, es una forma... Breve. Breve. El audio video a la izquierda es más breve. Así, bien, sí. Reducido o breve. Reducido o breve. Son buenas palabras para describir un libro que es un libro más corto, ¿sí? Es un libro más corto. No es la forma original, ¿sí? Breve es correcto. Reducido también es correcto. Vale. Vale. ¿Cuál sería la mejor palabra si tenemos un contrato, un documento, un documento legal? Could I ask you a question real quick about the... Sí, 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 dime. The breve. Would that apply also to like a book that you read, or would it only be something that you listen to that takes time? Los dos. Los dos, sí. Sí. También se dice, por ejemplo, pero es difícil buscar una foto. Febrero es el mes más breve del año. Febrero es el mes más breve del año. O, por ejemplo, sí, para referir al tiempo, to refer to a time span, ¿sí? La idea está breve. Bueno, sí, por ejemplo, mi esposo tenía un proyecto de dos semanas y era un proyecto muy breve. Era un proyecto muy breve, ¿sí? Duró solamente dos semanas. Entonces, era un proyecto breve, ¿sí? Breve para el tiempo, brief for time, o breve como un libro. Libro de audio o un libro de verdad, un libro de papel. No importa, ¿sí? Vale. Bueno, si hablamos de un contrato, sí, a un documento legal y siempre tenemos, sí, a la manera de escribir el documento, sí. Sí, son letras, ¿cómo describimos las letras aquí, las letras? Son minúsculas. Minúsculas. Minúsculas, sí. Minúsculas son fine tiny, ¿sí? Minúsculas. Minúsculas. Minúsculas no se usa con personas exactamente, ¿no? Es más con la idea de lowercase. Se dice letras minúsculas es lowercase letters, ¿sí? Letras mayúsculas son uppercase letters, pero con letras minúsculas, ¿sí? Describe, ¿sí? Fine print. ¿Bien? Vale. Bueno. A ver. Adelante, otro ejemplo. Otro ejemplo. Tenemos aquí una foto del interior, del interior de una casa. Pero, pero es una casa, no es casa normal. Es de un tiny house. Una, una casa. Una casa compacta. No es exacta reducida. Una casa. Compacta. Una casa compacta. Ah, compacta. Ah, sí. Con, cuando hablamos del espacio. ¿Sí? Sí, quiero describir el espacio del término tiny house en inglés, ¿sí? De los influencers, sí, de YouTube, ¿sí? Entonces, es un cuarto compacto. Una casa compacta. Una casa diminuta, quizás. Reducida, no exactamente, porque no era más grande. It was not bigger. ¿Sí? Ah, antes, antes, antes de la foto, no era más grande. Yeah. It did not shrink down. ¿Sí? Reducido is kind of shrunken down. ¿Sí? Bien. Vale. Entonces, también un carro compacto. They call them compact cars. Un carro, un carro compacto, sí, como un Mini Cooper. Sí. Sí. Ah, un Mini Cooper, por ejemplo. Sí, es un carro pequeño, pero es un carro compacto. Exacto, buen ejemplo. Es buen ejemplo. Es, por ejemplo, aquí, uh, y quizás es posible que, es posible decir que es un cuarto chiquito. Es un cuarto chiquito. It's a teeny tiny room. Es un cuarto chiquito. Es posible. Sí, es posible. Pero aquí, reducido, no es la mejor palabra, ¿sí? Una casa chiquita o chiquito. Una casa chiquita, a teeny tiny house. Una casa chiquita. Sí. Una casa chiquita. A really tiny. Ah, como un, la idea de bungalow. Sí, tenemos esa palabra en inglés, bungalow. Bungalow es como una casa muy pequeña, una casa chiquita, una casa compacta. Una casa que no tiene muchos cuartos. Sí. Es, es una casa mínima, muy mínima, ¿sí? Bien. Ok. Ah, bien, 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 bueno. Aquí, ah, también, para describir, por ejemplo, este espacio, ah, este espacio en una cocina, por ejemplo, que es un espacio. Compacto. Compacto, sí. Es un espacio compacto. No diríamos breve. We would not use brief with this, breve, ¿sí? Para un espacio. Para un espacio. Breve se usa para algo que dura, something that takes time to read, to do, ¿ya? Sí, para el espacio, breve, no es correcto, ¿sí? Pero compacto, quizás chiquito, ¿sí? Sería buena idea, ¿bien? Sí. Vale. Ok. Bien. Ah, a ver. Mira la hora. I'm looking at the time. We've got lots of words here. I'm wondering if this is a good time to cut off and do one last activity. Una actividad más, sí. Otra actividad, una actividad más. Ok, vale, sí. Vamos a terminar el ejercicio aquí con small. Lo que quiero que hagan. What I want you guys to do is next week, I want you to take three to five of these words and maybe move on to the opposite of small, to these, maybe include these as well. We'll preview these so that you can include these in your ideas next week. Come and describe something next week with a simple sentence using one of the new words. And I would say pick three to five examples, three to five words, any of the words you choose. Talk about a vacation, a thing you own, somebody in your family, your pets, something. Something you bought recently. No importa. So we'll preview our grande words, right? Instead of just grande for big, we've got alternative words. And we're going to include this one in because it's the opposite of pequeño. See, enorme, enorme, enormous or huge, right? See, to be titánico, it's got to be a bump up. Titanic es como lo más enorme posible, the most enormous possible, ¿sí? Bien, gigante, gigante es o gigantesco, gigante o gigantesco. Es giant, ¿sí? Inmenso es. Inmenso. Inmenso. Sí. Enorme y inmenso. Cerca, cerca, cerca. Imponente como imposing, ¿sí? Y formidable. Formidable. Me encanta la palabra formidable. Formidable se usa para cosas. You can use it for things. You can use this to talk about people, too. Formidable. Something that is formidable is kind of, yeah, that kind of big. Or formidable también. También, um, mm, más como un sentimiento. Uh, we can talk about, to use it to talk about feelings or experiences or, you know, something that, again, gets that kind of wow reaction. So, uh, maybe take a look at these pictures next week and see if we can, uh, use those to describe. Well, no. Vamos a ver. Let's take a look at these now, ¿sí? Enorme, enorme, gigante, inmenso, imponente, imponente, formidable. Si hablamos de una ola muy grande en el océano, en el mar, ¿sí? Which might be one, uh, a great word you used to talk about, a wave like that. Una ola. Enorme. Enorme. Una ola enorme. Enorme. Oh, quizás. Formidable. Ah, quizás formidable, quizás, sí, durante, durante un huracán, sí, quizás sería posible usar formidable o una ola gigante, 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 sí. Ok, para hablar de una fortuga. Gigante o inmenso. Gigante, gigante, es un animal gigante, la tortuga es un animal gigante, es un animal enorme, también, sí. Inmenso. Would we use imponente to talk about a tortuga? Probable, no, probable que no, no. Ah, bien, ah, un edificio, ah, de tamaño así, sí. Imponente. Ah, sí, imponente, sí, es un edificio imponente. Es imponente, sí, es inmenso. Inmenso, you don't often get in Spanish an N and an M next to each other, but that is one example of one of the few words that does that. Inmenso. Inmenso, sí, inmenso. También aquí los rascacielos, skyscrapers, los rascacielos, como por ejemplo de Nueva York, los rascacielos son imponentes, son formidables, son inmensos. Son enormes, sí, son enormes. Some of these are kind of interchangeable, but maybe not some. El león. Imponente. Ah, el león es un animal imponente. Es formidable. Es formidable. Es formidable. Ah, because this has a kind of forceful, it has a forceful feeling that you don't get with la tortuga. Ah, sí, ya. El león. Formidable is a great word. Es formidable. You look at that and you go, oh, oh. Formidable. Es formidable. Okay, so what I want you to do is to pick between three and five words and just bring to class next week some kind of sentence using any of those words you would like to talk about something you have experienced, something you own, something you did, somebody you know. Lo que quieran, whatever you want, whatever you want, whatever you want. ¿Sí? Bien. Vale. And I want to leave just a couple minutes because I don't think you're going to have a ton of questions, but I did want to leave enough time to bring this one up. Sí, ah, el video de Andrea la Mexicana, Andrea la Mexicana, Andrea la Mexicana, ella habló de cosas que no tienen sentido, things that don't make sense, sí, principalmente cosas de Estados Unidos que no tienen sentido a un mexicano. ¿Tienen preguntas de esto? Sí. Sí, Lori. Minuto ocho y veinte segundos. The way she used va a salir, it didn't really make sense to me. Ah, okay. Una ambulancia, una ambulancia, por favor. No, una ambulancia no. Niña, me va a salir muy caro. Oh, me va a salir muy caro. Right there? Yeah. Okay. Salir es go out, date, leave. Right? Me, ah, por favor, no una, una ambulancia. No, niña, me va a salir muy caro. Ah, salir aquí es como go out, come out, turn out. It will result. It will have a result. That's how they use salir. Me va a salir muy caro. That's going to, that's going to be really expensive for me. Me va a salir muy caro. That'll turn out to be something too costly for me. Es lo que quiere decir. That's what she meant there. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí. Gracias. Uh, es, that is a turn of phrase. It is a very Spanish and Mexican turn of phrase. Me sale muy caro, me sale muy caro with that description caro. That is going to work out as something or come out as something that's very expensive. That salir is talking about a result that I will feel. Yeah. The end result of the action. Could you translate it, turn out, that would going to turn out? Turn out. Sí. Sí. That'll, that'll turn out. Uh, yeah. Sí. That's a hard one to translate word for word. It's got a feel to it. It's talking about the result of an action. How something is going to work out for you. Or result. Or come out. Sí. Bien. Buena pregunta. Good question. Hey, hablo de medidas. She talked about measurements. Sí. Hablo de emergencias. De ambulancias. Sí. Hablo de propinas. She talked about tips. Sí. Wow. Sí. Ella tiene mucha razón. Ella tiene mucha razón. Mucha razón. Sí. Especialmente cuando pagamos con tarjeta. Sí. Sí. Especialmente cuando pagamos con tarjeta. Y muchas veces, muchas veces en los restaurantes, sí. Ahora tienen una tabla. En muchos restaurantes, muchos cafés, hay una tabla. Y hay que oprimir, oprimir, sí, el botón, oprimir el botón para la propina. Y, hey, qué difícil. Estoy de acuerdo de ella. Sí. 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 Este asunto, el asunto de las propinas ahora es algo polémico. It's kind of controversial right now, sí. Porque sí, muchas veces. Uy. Y aún teníamos algo en, cuando votamos, when we voted, había algo de las propinas. ¿En la constitución del estado? No. Y no pasó porque, no, no lo queremos. We don't really want that. OK. A ver. Muy bien. Muy bien. Y, ah, también el asunto de incluir impuestos en el precio. Aquí en Estados Unidos no incluimos el impuesto, the tax, no incluimos el impuesto en el precio marcado de un producto. Pero en otros países, muchas veces, muchas veces, sí, el precio tiene, a veces, sometimes, sí, depende del país, el impuesto incluido en el precio. OK. Bueno, hay otra pregunta de, yo creo que sí, era algo muy interesante, ¿verdad? She had some interesting points to bring up, sí. Y eso de, muchas veces, cuando hablo con personas, especialmente cuando hablamos de la temperatura, sí, cuando digo como, bueno, estamos a 115 grados en julio. Aquí en Arizona estamos a 115 grados. Cuando hablo con un amigo en Inglaterra, no tiene buen concepto de 115 grados. Y siempre tengo que pensar, en centígrado, ¿qué es? ¿Qué es? What is that, sí? Y tengo que convertir la temperatura entre Fahrenheit hasta centígrados. Y es difícil. OK. Bien. Vale. Bueno. Bueno, I am going to send you kind of a different, uy, ¿cuál? Decisiones. Hay dos videos. I'm going to let you choose. Hay dos videos. Hay un video de un desfile about a parade, about a holiday parade, ¿sí? En México, que es interesante. Y hay otro video, pero es un video un poquito deprimido. It is a little more of a Debbie Downer kind of video. It is a video about the situation happened with the flood in Valencia. ¿Cuál prefieren ustedes? Interesante. Un video es de un evento cultural. Otro video es de lo que pasó en Valencia. Y no es nada bonito. It ain't pretty. La tormenta. La tormenta. También. La tormenta. En Valencia. La tormenta. Sí, Valencia. Okay. Vale. Valencia. Actually, this is not too fast a pace. And so, okay. Vale. Bien. This goes at a very understandable pace, I believe. But it actually does explain the situation well. Because what is very interesting, and what I am going to leave you with, ¿y dónde está? Hmm. Hmm. ¿Dónde está? I need to show you this because... Uy, vale la pena. Hmm, sí. Guardé el video aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Momentito. Lo que pasó... Okay. A ver. A ver. Momentito. This is what actual people came out and did. These are not government workers. But it is what had to happen to get this cleaned up. It is kind of a big controversy right now because shouldn't government workers be doing that like the army or, you know, like the equivalent in Spain of FEMA? But that didn't happen. But that didn't happen. And you're going to hear in the video why that didn't happen. And the other interesting fallout of that was that, oh, here's the other interesting fallout from that. Valencia, as they visited Valencia, where more than 200 people have died in devastating floods. Valencia, Valencia, Valencia. Valencia, 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 Valencia solidarity with the people but you know what they're not feeling it and what happened there they threw eggs at him and they threw mud at him and they called him a murderer oh fun yes and you can imagine when the guy who is like the head of that particular state came out to do a similar tour they did the same to him it was equal opportunity ranting well yeah and you'll hear in the video why that happened why that happened ok bien bien es interesante bien ok vale entonces si nos vemos la semana que viene we'll see you guys next week si y espero que tengan muy buen fin de muy buen buen fin de si gracias